En San José, Guayapal, encontramos a don José León García, de 85 años, quien desde niño fue muy trabajador. Mi infancia fue solo de trabajar, desde que yo empecé a tener sentimiento, a trabajar en el campo. Ya a las cuartas de la mañana, cuando caminábamos, teníamos trabajo lejos con mi papá, caminábamos lejos, con la cuma, con la cuma, todavía tengo la cuma por ahí, me recuerdo. Pero llegó el momento de enamorarse, y su bella esposa le enseñó este oficio de hacer candelas artesanales. Ya cuando me casé con ella, yo ya no trabajé en el campo, porque ella ya no quiso, no, porque como aquí había que hacer, y tenía que ayudarle, entonces aquí teníamos el trabajo con ella. Y entonces, pues, yo cuando vi que ya sentíamos mejor la vida, yo acepté trabajar con ella, y entonces aprendí a venderla, a estar con ella, a venderla. Los dos se apoyaban para poder salir adelante, oficio que también le enseñaron a sus nueve hijos. Cuando vinieron los hijos, teníamos que atender a los hijos, ya fue diferente, fue diferente, pero siempre andábamos trabajando. Cuando estaba chiquito, los llevábamos, ya cuando ellos iban a la escuela, ya se quedaban, a la escuela, y mire, fueron nueve hijos, nueve hijos que ahora ya son hasta huelos, uno. Y gracias, también aprendieron a trabajar, aprendieron todas a trabajar. Con nostalgia, don José León recuerda que este negocio cumple 50 años, los mismos años que está celebrando sus bodas de oro, pero su esposa ya no está presente. Pero sí, es un ángel que lo ilumina desde el cielo. ¿Cuántos años llevan haciendo candelas? Llevamos 50 años, sí, 50 años. Porque hace poco tuvimos las bodas de oro, ya no estaba mi esposa, ya se había muerto. De esa época empezamos a trabajar yo con él, ella ya trabajaba, porque bien de jovencita trabajaba. Y ya cuando se casó conmigo, pues trabajábamos juntas. De sus nueve hijos, solo Flor de María es la que sigue esta tradición. Yo tendría quizás unos 17 años cuando yo, él me dijo que tenía que hacer las candelas para tener una manera de sobrevivir, vea. Entonces él me dijo que me iba a enseñar a hacer las candelas, entonces yo me puse con él a la par de él a hacer las candelas. Y así fue como yo aprendí a hacer las candelas. Ella está muy feliz de ver a su padre que quiere seguir trabajando. Ella lo apoya a pesar que ella hace el mayor trabajo. Si él siempre quiere estar como lo mismo y todo, pero como gracias a Dios yo siempre estoy aquí, vea. Y la que trabaja más ahora solo soy yo, porque él quiere hacer siempre, pero yo hay veces, yo dejo que haga lo que él puede, vea. Pero día a día y lo más lo hago yo, porque él quiere hacerlo, pero ya no es igual. Y después de conocer esta bonita historia, también vamos a conocer el proceso que esta familia realiza para la elaboración de candelas artesanales. Mientras que Don José León corta las mechas que servirán para hacer las candelas, su hija coloca la parafina en leña para que ésta se derrita. Se van colocando las mechas en la rueda, que éstas pueden ser colocadas hasta 180 mechas. Se turnan para poder ir llenando con parafina cada mecha, esto con mucho cuidado ya que está caliente. 45 minutos son los que se trabaja para poder ir obteniendo el grosor de cada vela. El siguiente paso es cortarlas que con mucha agilidad y destreza lo hace Don José con la ayuda de un cuchillo. Y por último, el toque final, la decoración, que lleva cada candela colocada por Flor de María. Y es así como la familia García Rivera ha llevado por muchísimos años esta tradición de la elaboración de candelas, pero no solo es una tradición, sino también una manera para poder sacar adelante a su familia. Yo me despido desde aquí de San José Guayabal. Siga con más de Arriba Mi Gente. ¡Gracias!